Obviamente, estamos tratando de cumplir con todo el protocolo, aprendiendo todos también de cómo va a ser la forma en que nos vamos a tener que manejar, porque con el tema de la ropa también es medio complicado, así que ya tenemos más o menos organizado nuestro protocolo. ¿Cómo fue el primer día? Si bien el horario es otro, ¿alguien entró ya al negocio? Sí, sí, vino una cliente, vino, sí. ¿Pudo vender algo? Sí, algo se vendió, algo se vendió, sí. ¿Y qué piensa el protocolo? ¿Lo va a poder cumplir? Y yo creo que sí, sí, estamos bien organizados. Estamos ya hace tiempo que venimos viendo cómo es la situación con respecto a la salud, así que tenemos sanitizantes, alcohol líquido como para rociar en la ropa, alcohol en gel para las manos, por supuesto el uso de barbijos. Ahora estoy sin guantes porque no hay clientes, pero cuando vengan los clientes también me poden doler los guantes. Ese cartel de liquidación por crisis, próximo cierre podría decir, y es lo que estamos tratando de que no suceda porque muchos colegas ya han tenido que cerrar sus puertas y bueno, acá estamos porque de este negocio comen tres familias. ¿Y la liquidación incluye ofertas tentadoras? Muy tentadoras. Toda la temporada de invierno a precio de fábrica para poder cumplir con mis proveedores también. ¿Y tal vez algo que le haya quedado al verano también? Sí, sí, algo del verano también porque vieron que acá hace calor. Y eso sí lo estamos vendiendo a menos del costo de fábrica. ¿Nos reitera el horario y el lugar? Te quería contar que hice, por ejemplo, una promoción de carteras que los vendí a menos del precio de fábrica. En estos días que estuvimos vendiendo por las redes sociales. De todas maneras, ¿algo se pudo vender online? Algo se vendió por las redes sociales, sí, pero muy poco, muy poco. ¿El horario de atención? El horario de atención es el que tenemos habilitado, es de 14 a 21, pero nosotros vamos a abrir de 16 a 20. ¿Y para la compra, la venta online? Sí, venimos a la mañana, está puertas cerradas, hacer las ventas online y con delivery.